Creo que tenemos cosas positivas para resaltar y una situación muy negativa que es la definición política del Gobierno Nacional de avanzar sin mirar hacia los costados y sin escuchar lo que está sucediendo sobre la Universidad Pública. Digo que hay un balance positivo en el medio porque indudablemente durante todo este proceso la Universidad Pública Argentina ha contado con el apoyo y la legitimidad de una sociedad que está convencida de que para salir adelante es necesario contar con la Universidad Pública. Hoy estamos ante una situación donde nos queda todavía un debate muy importante pendiente en el Congreso de la Nación que es el del presupuesto 2025. Debemos recordar que el Poder Ejecutivo no solamente ha aplastado y ha recortado en un 30% en términos reales el presupuesto del año 2024 sino que a su vez para el año 2025 acerca una propuesta que solamente contempla la mitad de los fondos que los rectores y las rectoras a través del SIN solicitaron para poder funcionar el año próximo. Eso está afectando de manera directa la posibilidad de que el año que viene las universidades públicas puedan cumplir con sus funciones. Hoy estamos en un proceso a su vez complejo donde producto de ese veto tan frustrante, ese veto tan indignante donde los diputados y diputadas de la Nación, 84 de ellos definieron darle la espalda a la Universidad Pública Argentina produjo una reacción social en todas y cada una de las facultades de las universidades públicas del país. Con tomas, con vigilias, con asambleas, con movilizaciones, con clases públicas, con diferentes estrategias que hoy están visibilizando la situación universitaria. Creo que es un error profundo por parte del gobierno sostener su discurso tan peyorativo sobre el sistema universitario. Creo que es un error profundo del gobierno no convocar a una mesa de diálogo de manera urgente para resolver aún los debates pendientes que nos quedan para el 2024 y esperemos que el Congreso de la Nación no vuelva a cometer un error profundo en la discusión del presupuesto 2025. Mencionaste varias medidas de lucha que se están llevando a cabo en las universidades. ¿Cómo se puede continuar? ¿Qué se puede hacer ante este panorama? Bueno, lo primero cuando me decís qué se puede hacer es invito a la no resignación. Es real que caemos muchas veces en la frustración a partir de que han sido dos movilizaciones absolutamente históricas las que hemos tenido este año. La del 23 de abril, una de las más grandes en la historia de la democracia de la Argentina. Hemos tenido un proceso de lucha permanente, insisto, una legitimidad social profunda y pareciera que nada es suficiente. Bueno, la primera es una invitación a no resignarnos porque sí ha sido suficiente. Porque si no hubiese sido por la movilización de la universidad pública no hubiésemos logrado el 270% de aumento en gastos de funcionamiento y las universidades no habrían podido convencer el segundo cuatrimestre. Sin la marcha del 2 de octubre no hubiésemos logrado el 6,8% y la garantía salarial donde el gobierno reconoce por primera vez a los trabajadores universitarios que estaban retrasados respecto al resto de los trabajadores estatales en el año después de 10 meses de discusiones que conquistamos en octubre. Sin esta lucha social no hubiésemos conseguido que 160 diputados, que no fue suficiente pero fueron una amplia mayoría, se manifestaran a favor de la universidad pública en el Congreso de la Nación. Entonces, claro que sirve todo lo que hemos hecho. En esto nosotros tenemos un plan de lucha programado a partir del espacio de negociación permanente y de acuerdo permanente que hemos tenido que es con el Frente Sindical, con el CIN y con la Federación Universitaria Argentina. Se ha convocado un paro el día de ayer, tenemos un nuevo paro de 48 horas para lunes y martes de la semana próxima y el miércoles arrancamos con jornada federal de clases públicas en todo el país para hablarle a los diputados de cada provincia pero también en la puerta del Congreso de la Nación porque como bien decía recién, el eje central de la lucha hoy en la unidad y la pluralidad que nos ha garantizado durante todo el año, nos ha caracterizado durante todo el año, es la discusión del presupuesto 2025.